¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Es un gustazo para mí estarlo saludando nuevamente y pues por sobre todo, han sido dos semanas interesantes de conciertos estuvimos en el Palmar Metal Fest, así que también lo que fue la visita de la agrupación God Mother por primera vez aquí a Centroamérica, una interesante agrupación con una propuesta muy pero muy buena, combinación de Death Metal con God Grind, buenísimos pero esta semana vamos a tener lo que son las imágenes del Palmar Metal Fest así que agárrense porque si los logramos captar pues van a salir y si no pues de todos modos ahí van a estar saliendo diferentes tomas tenemos algunas entrevistas con los Mashimones, así también con la agrupación Apilón que habíamos tenido pendientes la entrevista desde lo que fue el Monster Metal Iniciamos Metalogy y lo iniciamos de esta manera ¡Suscríbete al canal! Continuamos con más acá en Metalogy, recuerden 56008123 todos los miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde acá en Occidente y también allá en Oriente todo lo que es Estipulas en punto de las 9.30 de la noche todos los miércoles gracias a toda la banda que como siempre está pendiente del programa por allá y pues por sobre todo también por esos inbox y todos esos mensajes les cuento también que pronto estaremos publicando información sobre la productora de Godmother es obviamente alguna información interesante que se estará publicando de bandas emergentes de género Underground, así que va a estar muy bueno eso también estén pendientes ahí de la fanpage para los que por alguna razón se vayan a perder este programa o que le cuenten a sus cuates pueden ingresar a YouTube y buscarnos como Metalogichella y ya están pues la mayoría de las tomas que realizamos en el Palmar Metal Fest ahí están todas las agrupaciones vámonos con más musicón lo que vimos fue de Angelus Apartida el tema de You're Next ahora vámonos con algo de Arch Enemy esto que es el primer sencillo con su nuevo vocalista vocalista que fue miembro de la agrupación The Agonist vámonos con ellos que por cierto muy buena presentación la de esta chava así que no se lo pierdan y nos vamos con esta parte de algunas entrevistas realizadas por el staff de Will Remember algunos de los miembros de la agrupación Matadero y también de Machaco la agrupación Matadero y del firell ¡Es la huevo! ¡Ya puedo creer que lo se va a hecho malo! ¡No te acuerdas de ti, por favor! ¡La mira con pariño! ¡Hola! ¡Hola! ¡La mira con pariño! Buenas tardes, muchachas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les saluda Alan Sanquim de We Remember. Aquí en la campaña, William Xicará. Julio Xicará, detrás de cámaras. Y acá, la campaña, Vinicio Sánchez. ¿Qué tal, Vinicio? ¿Cómo estás? ¿Qué te digo? Un saludo ahí a la banda metalera. Y empezó un buen viaje, va, acompañando a We Remember. Yo pienso que tenemos que estar todos juntos y apoyar estos eventos para que la escena crezca, muchachas. A ver, contame. ¿Es tu primer viaje? ¿Cómo fue? Es el segundo, después de que ya nos iban a luchar en Parzum. Contanos un poquito de tu experiencia. Pues, lo que pasa es que hay veces que la gente está muy mal informada del movimiento y a veces no se solicitan los permisos correspondientes, ¿vale? Y lastimosamente, ¿sabes? El concierto no pudo terminar. Y tuvimos que regresar para un momento. Pues, si hay esta nueva oportunidad, les voy a presentar el momento, ¿verdad? Palmar Fest, ¿qué expectativas tienen que ser que hicieras? Pues, lo bueno es que la gente de allá se esmera por tener una gran cantidad de bandas, por abarcar todos los géneros. Y yo pienso que es accesible. Y gracias a las excepciones que se ha dado a Kelwa, el poder de que la Mara aquí de Shell, a varios lugares, pueda llegar y que el de nuevo pueda darse de una manera y tenga buena juzgatoria. Aparte de la publicidad que se da, o sea, de meses anteriores. Entonces, la Mara ya tiene tiempo para poder ahorrar su dinero. Y la Mara ya tiene tiempo para poder ahorrar su dinero. Muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cuállame para acá? Muchas gracias, muchas gracias. Escuchando, esta es la palabra para ustedes. Estamos en Metal, oye. Entonces, nos presentamos aquí. ¿Con Byron? ¿Con Byron? ¿Con Byron? ¿Con Byron? ¿Cómo va? Pues, bien ahí ya esperando a la hora para ir al Estocchio. ¿Qué expectativas tienen de este concierto? Bastante, siempre apoyando el... ...el Metaluma, el Quien Nacional y todo. Hola, con los cuates y todo ya listos. ¿Contanos de tu experiencia en Costa Rica? Black Sabbath junto a Megas. Pues, sí, es una experiencia inolvidable. Va acá, aquí, cuando va a un concierto, o sea, es diferente, va. Entonces, un viaje muy largo y valió la pena, va. Black Sabbath, va. Una banda muy grande. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, ya, cargamos con... Acontáñenme por acá, jóvenes. ¿Sigamos? Ah, vas... Sí, sí. Aquí estamos con... A ver... Acontáñenme por acá... Continuamos con más, recuerden 56008123 Pueden buscarnos en Facebook como Metalogy, buenísima la participación de la agrupación Arch Enemy y esto que se llamó War Eternal, saludos especiales a todos ustedes y gracias por estar siempre en la sintonía de Metalogy y por supuesto estar siempre pendientes de lo que ha sido la señal en los diferentes lugares donde se ve, gracias a toda la banda en Colomba que se ha reportado por allá así también a toda la banda que se ha reportado en Huehuay, muchas gracias a toda la Mara, increíble que ya se estén dando señales por allá exacto, así es y saludos nuevamente a también toda la banda aquí en Michelle que también ha sido bastante la influencia de toda la banda aquí en Michelle ah sí, pero sobre todo la Mara en Salca, en San Cris por cierto, hablando todo un poco la próxima semana vamos a tener la visita de Miguel obviamente lo tuvimos aquí la semana pasada él estuvo platicando un poco sobre la organización de este evento de Godmother y también tendremos algunas pláticas de lo que fue este interesante concierto de Godmother y también el próximo evento que es el Occidente Metal Fest, va a estar buenísimo también, 42 grupos voy a creerlo, 42 bandas desde las 10 de la mañana creo que voy a voy a regresar muerto si es que regreso eso es algo interesante en el palmar fueron aproximadamente 14 bandas y realmente eran las 2 de la mañana y ya estábamos bastante cansados con 42 bandas ¿cómo iría a ser la cosa? va a estar así bastante heavy sí, sí, exacto sí, es en un solo día es en un solo día creo que hubiera sido un poquito mejor que fueran 2 días por lo menos aunque sea unas 15, 15 pero bueno vamos a ver qué tal de igual manera pues es interesante que se estén tratando de hacer estos eventos a nivel nacional vámonos con más los voy a dejar ahora con la entrevista a la agrupación Apilum una propuesta muy interesante una combinación de Black con Sinfónico muy interesante por cierto dos vocalistas una vocalista es mujer y el otro vocalista pues hombre y luego nos vamos con una de las agrupaciones que ha sido la sensación del momento acá en occidente que son los Mashimonies que nos cuentan un poquito sobre por qué el nombre de la banda así también de los géneros y también los voy a dejar con algo de la agrupación Belpegor esto que se llama Conjuring the Dead continuamos con más esto es Meta Rocha ¡Suscríbete al canal! 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 El año del Conservatorio Nacional de Música y pues ha sido bien difícil la carrera porque acá en Guatemala no existe como que un apoyo para la carrera de otras pero sí he estado estudiando eso y aparte de estudiar en el conservatorio estudio en la universidad estudio licenciado en música Bueno, yo digo que también nos faltan dos ¿Cuál fue tu experiencia en Epilo? La experiencia ha sido seguramente casi que de hermandad porque empezamos desde 2006 con el proyecto y ellos empezaron por el proyecto luego yo entré a la industria de Epilo después, pasados los años empezamos a crear apartemente desde músicos lo certificamos todos y empezamos a una banda logramos hacer una amistad así muy... pues casi demasiado fuerte o sea, todos echamos ganas a cualquier cosa la música que se hace, que se hace, que se hace todos tratamos de hacer una conclusión que sea buena que sea muy, muy trabajada y ahora, por favor contarnos, ¿verdad? sobre los próximos proyectos que tiene Epilo Bueno, pues, ahorita estamos terminando de grabar 13 P's, ¿verdad? que queremos lanzar en los próximos meses y prácticamente en eso nos estamos enfocando, ¿verdad? y siempre yendo a todos los conciertos donde nos inviten para darnos a conocer, llegar a todos los oídos posibles, ¿verdad? y prácticamente ese es nuestro proyecto para el futuro seguir unidos como banda como hermanos que somos, ¿verdad? y también tenemos planeados de escribir nuevas canciones en estos próximos tres meses para terminar el disco, ¿verdad? para el próximo año, entonces, esperen ¿Alguien que quiera agregar algo más? Yo quería comentar, nuestras próximas fechas van a ser el 17 de agosto en Ixtahuacán vamos a estar tocando ahí, a campañar de muy buenas bandas también el 30 de agosto en el Metal Fest vamos a estar participando ustedes saben que ese va a ser uno de los toques más grandes que haya tenido Centromel y que nos siguen entonces, nos invitamos desde allá y pídanos nuestra canción es completamente gratis es libre de nuestro arte y pueden pedirlo en cualquier momento y estamos para ustedes y como dijo Fernando realmente queremos llegar a la mayoría de los que podamos y bien, muchas gracias, entonces, ahí estamos luchando extreme y ad ver ¡Suscríbete! 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 el correo electrónico también pueden conectar ahí a cualquier información y nosotros encantados de tocar y estar en cualquier tipo de tipo desde donde son perdón en luchada? de San Pedro, San Marcos y pues ahí está la cultura Strashe exportando para el mundo muchas gracias luchada, Mashimony de San Marcos y de San Marcos y de San Marcos y de San Marcos. de San Marcos y de San Marcos por favor no se hagan policías y la luz de tanto dice policías que no eres de desgracia pero el pueblo está policía corroncales del PAN de San Marcos y de San Marcos y de San Marcos ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!